¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvió a avisar, volvió a merodear la portería de Juan Malozano, el Jerez Deportivo. Y bueno, veremos si en el descanso es uno de los cambios, ¿no? Al final yo no me la jugaría mucho si es algo muscular. Pues descanso aquí. Descanso, sí. Descanso, final de la primera pata hasta el 46 y medio. Se juega la pelota. Para todo el que se pase por allí. No me siga diciendo la canta que dejo el micro. ¡Ya le pega! Y Lías salió del rechate para José Lufrián. ¡Gol es, Lías! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! Llega el gol del Jerez en el 47 de encuentro, en el 2 de la segunda. Con ese disparo desde media distancia en el repel de Juan Malozano. Y el cuero le calde, Cizur Mayor al Navarro. Que presenta el interior de la pierna derecha, justo a la izquierda, de Juan Malozano. Y convierte el primero para el Jerez Deportivo. Hablamos, talos locos, hablamos de Viso. Allá loco, se volvió el partido. Con el gol del Jerez Deportivo, 3 de la segunda. Ya en Conil, 48 de juego. Marco y Lías, Conil 0. Jerez Deportivo 1. Marco el Jerez Deportivo, presionó Beto Plasti, volvió a recuperar el centro de Pepe Rincón. El remate de José Lufrián, a la cava, atrapando entre guantes. Mita la espalda de la defensa para Lías. Busca el segundo, busca el segundo, recorta Lías. El balón se le queda largo y atrapa a Juan Malozano. Así que era falta y, bueno, Beto, ojo a la espalda. Porque le cae el balón a Almano Ramírez, con pierna izquierda, se va arriba, se lamenta. Uno de ellos, Sheik, otro Pepe Rincón, se viene en la falta, arriba. Pero va a tener sus opciones de marcar hoy. Opciones a balón parado, por ejemplo, Oscar Oliva. ¡Qué marada de Matías Ramos! Mingo era fuera de juego. Sobre Fran Carretero sacaba la falta, trataba de llegar al remate. Tristán, el dorsal número 22, otro jerezano. Proba la pelota Pepe Rincón, que me salió para Sheik. Mano a mano, mano a mano, mano a mano, Sheik. Sheik mano a mano y aparece Juan Malozano para negarle el gol. No se lo puede creer la afición del Jerez Deportivo, no se lo puede creer. Sigue Endor, la tuvo en el mano a mano, pero afortunadamente con esta ocasión termina el partido. Se lo lleva el Jerez Deportivo, que consigue la tercera victoria consecutiva. Que consigue ganar por primera vez aquí en la Janda, en el Pérez Zuné Balconil. A la quinta fue la mentira, se lo llevó el Jerez, que consigue la tercera victoria consecutiva. Que se mete en playoff y que está a punto de terminar el año en el mejor momento de la temporada. Con la alegría que eso supone, por supuesto, José Agui. Para toda la afición del Jerez Deportivo en especial. Para la afición que se ha dado cita en el Pérez Zuné Balconil. ¡Gracias!